Bienvenidos a Mates del Freestyle una vez más aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy Under Thickback creo que se llama, ¿cachai? Ah no, Underback, lo pasa que hay una ahí que se ha colado, no sé por qué O a lo mejor es así, no sé, cosas del chile no, nadie lo entiende El menor vs Joker, Joker vs. el menor, el descendido de FMS Chile y el posible ascendido finalmente de FMS Chile El que se iba a Perú pero no, que todavía tiene ganada Tom Crowley, en fin, mucho texto dentro de vídeo Bueno, el audio valió que hayan papo weón ¿Y esto qué carajo, eh? Freestyle entre cerros, una boya Freestyle entre cerros, ¿esto es una competencia de coneros? ¿En serio? ¿Esto es de Perú? 3, 2, 1 Bro, ¿y esa voz? ¿Y esa voz? Hermano, si está petado, pero ¿esto dónde es, bro? Yo me estoy flipando, a ver ¿Esto dónde es? Un momento Bro, 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 que estoy... En la Patagonia chilena Esto es en la Patagonia chilena ¿Qué? ¿Bacán? Amigo, esa es la cualidad Regresa hasta el boom-bap Y no servís pa'l trap Sí, pero que me lo le dejó desencastada O sea... O sea, es el sur de Chile Bueno, es igual, pero... Y no que tú eras el profesional Que pasa pa'l mundo entero Yo elegí a Coyaca que me pareció rapero Hey, papá y me lo parece que me sepa un homicidio se ganó la matrícula Yo ni digo que contra mí aquí no se pasa aquí ni la película Tus rimas fueron ridículas Yo se la dejé desencajar y a ti te dejo desencajar la mandíbula Ooooooooh Me he cantado la mandíbula Y le escuché incluso la rima, pero muy ridícula ¿El flag chileno? Y no tengo el arte en la altura Dice que yo rapero, pero lo menor que me cuesta rima No, pero este tío como tiene la voz así, bro Pero vaya de los impostores Que era de los más raperos tranquilos Todo cometiendo equivocaciones Así que hermano Por eso vengo para hacer más explosión Es que literal podría ser el típico jubilado de bar de España Que tiene como un carajillo de esperado O un hielo Literal Caña aquí maestro Y me pones una tapita de chorizo Y desde este día que mi nombre nunca se te olvidó ¡Bien, hermano! ¡No, yo, 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 yo! ¡Cabro! Va para allá Al ser, me lo beso ¡Ve, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, hermano, yo vine para Aysén! Y toda la gente cerca, y aquí igual recayó bien. Pero no conoce Aysén nada, él. Su cuerpo muerto, nada, en la laguna San Rafael. ¡Ohhh! ¡Camarada! El puto no está entendiendo nada. Fuiste para Aysén, con la mente helada, pero lamentablemente congelada. Primero la que ha quedado cualquier color, dirá que todas las localistas, eh, la banda anterior. Está petadísimo, ¿no? No soy de Cerro Castillo. Después me hago un castillo en este cerro. ¡Uaaaaaah! Si me he bañado, que haga frío, traigo masacre. Así de bueno, soy mejor en el debate. Me trajeron un cordero pa' que lo mate. Pero sí… Al menos están sorprendidos. Están repitiendo, yo la tiré primero. Quiere tener un castillo en el cerro, pero Aysén, Río, no quieren ni los perros. ¡Woooo! ¡irlos, guapbly! Aysén, Río. ¡Hachán! Aysén, Río y Álvar! Tengo queimar, yain tentación de ir, el se la sabe toda porque fue a desayunar y le preguntó a la gobernadora y que no hay que ser hermano yo si que hago freestyle bien y que rapee como yo no hay quien pues mira yo puro push line yo push line 100 que vengan entre 100 de todo el público no mostrarles que mi talento es único que pasó te creía y terrible dijo todavía te falta un round y ya estáis cagado de frío voy a superar, voy a superar el menor 3, 2, 1 y entonces el concepto lamentablemente su razón era negligente cómo no pude conmigo que dirian hasta la gente ¡Bacán! ¡Qué populista Joker, bro! Es que es una locura, hermano. ¿Qué tiene que ver Nitro? ¡Esta rima a tu vino salió bacán pero en la DEF! ¡Aaah! ¡Esta rima a tu vino salió bacán pero en la DEF! ¡Le ganan a todos los favoritos y el favorito nunca será él! ¡Yo no soy él, cabrón! ¡Porque yo no soy favorito, puto! ¡Yo soy campeón! Sí, es verdad, ¿eh? Joker es como una especie de Kaiser, sí. Es una especie de Kaiser como del 2023. ¿Y qué le pone actitud? ¡Que me va a asustar el Chiquitín Cacú! ¡Siempre me tira Chiquitín Cacú! ¡Me la ha tirado en Gold Level! ¡Me la ha tirado en Red Bull! ¡Y ahora quiere decir que es campeón! ¡Si todos saben que el único que representa en la Inter es el menor! ¡Ah, pero se trajo! ¡No le gusta tanto! ¿Cómo va a ganar si te está trajando? ¡Te la voy a seguir diciendo rapeando porque es Chiquitín Cacú, pero se sigue cajando! ¡Que jome, que jome tu rima! ¡Hijome tu rima! ¡Qué trajado! La gente lo necesita, pero se tragó y le gritan Dios no castiga a palos, compita Y si me castigo a palos Me convierto en termita Linda, 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 buen cierre Es la mejor rima de Joker, eh Nada, para mí del menor, muy clara 3, 2, 1 Bacán El menor que lo celebra Gracias a Dios ¿Por qué lo celebra como si fuera una Red Bull? ¿Qué ha ganado? ¿Ganó plata o algo? ¿O qué? A ver, estoy intentando verlo en los comentarios ¿Qué ha ganado? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Como si ganó un Mundial, bro ¿What the fuck? Bueno, buen nivel del menor Que la verdad, pues a este nivel Es prácticamente imparable, ahí lo tienen Ganando a Joker en la final de Under East Back Ah, no entiendo lo del East Ah, barras, barras chilenas Fue la jugada de cuando Ah, verdad, claro Está evitando a Joker De verdad, está evitando al Joker Lo de, gracias a Dios Ahora me han entendido ¡Qué troll! ¡Qué troll! Gracias a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno! Te digo, ¿por qué, hermano? Porque lo está celebrando como si fuera el Mundial Ah, no entiendo, no entiendo Qué grande es menor Like, comenta, suscríbete, me encanta el Twitch A tener problema Qué grande es menor ¡Guau! Sí, nos vemos en el siguiente vídeo Se pide Rodrigo que es nada ¡Pa! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!